Ojalá, ojalá, ojalá Cuca, 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 la que ya sale Cuca, 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 la que se hace Cuca, 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 la que ya sale Cuca, 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 la que se hace Está moderna, es un tormento Sabe de todo, no pierdas tiempo Cuca, 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 la que ya sale Cuca, 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 la que se hace Cuca, 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 la que ya sale Cuca, 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 la que se hace Está moderna, te juro, mi negrito, que ya es un tormento Esa negrita sabe de todo Yo te lo digo, no pierdas tiempo ¡Epa! Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe bailar Cúcala, cúcala, cúcala Esa negrita es un monumento Cúcala, cúcala, cúcala Sabe de todo, no pierdas tiempo Cúcala, cúcala, cúcala Que cúcala, que cúcala, que cúcala para bailar Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Hasta la vi bailando con mi papá Y como decía la reina Celia ¡Azúcar! Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala Ella sabe bailar Y como baila, moviéndola baila El que tenga su feeling que lo traiga Esto es lo que hay, oís Es que yo tengo un sweet pa' que tú lo bailes Yo tengo un sweet pa' que tú lo goces Yo tengo un sweet que hace pip, pum, pam Pip, 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 pip Soy Lala, yo vengo como una bala Desde Colombia mi flot también te jala Obreros que se traigan una pala Vamos a poner la otra parte que faltaba A quien le gustan, le gustan Quiero que te goces mi vacilón A quien le gustan, le gustan Esta es la misma lela, no preguntes quién soy yo